¿Qué horas son mi corazón? Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gusta, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue, que ahora son mi corazón Me gusta la cena, me gusta, me gusta la vecina, me gusta Me gusta su cocina, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la guitarra, me gustas, me gusta, me gusta el reggae, me gustas, me gusta, 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 me gusta Me gusta la castaña, me gusta esto, me gusta Guatemala Qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue, qué oración, mi corazón Qué voy a hacer, je me sé, qué voy a hacer, je me sé, qué voy a hacer, je suis perdue Qué oración, mi corazón Qué voy a hacer, je me sé, qué voy a hacer, je me sé, qué voy a hacer, je me sé, qué voy a hacer, je suis perdue Qué oración, mi corazón 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 Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalip